Puntos, se pueden ir con una victoria. ¿Qué sensaciones te llevas aquí del Diego Armando Maradona? No, es buena porque vamos prendiendo los errores. Habíamos hablado mucho del Día de Olimpo a lo de hoy, que son partidos parecidos, similares. Lo supimos manejar. Lo podíamos haber definido antes, sufrimos. Lo tuvo Pachi, lo tuvo Cachete, lo tuvo el Chino Luna. Pero bueno, el fútbol es así, es importante que siga creciendo. Sirve para un montón de cosas. Ya no, hemos terminado un año duro, donde el primer objetivo fue el ascenso, el segundo objetivo es sumar para mantener la categoría. Y bueno, ahora esperaremos el año que viene, acomodándonos como siempre. ¿Vas tranquilo, Miguel, a las vacaciones con estos 26 puntos? No, uno tranquilo no se va. El Central es un club que hay mucho por hacer. Yo me quedo una semana más en Rosario. Vamos a ver las posibilidades que tenemos de todo y de ahí en adelante buscar lo mejor para Central. ¿El gol de Acuña te puso bien? ¿Un chico que lo pudiste promover, que termina convirtiendo en el último juego? Al final terminamos jugando como yo quiero, como un delantero de todo el cancha. Tiene que volver para atrás, para atrás, y hacia adelante, hacia adelante. Es crecimiento para ellos, ¿no? Y darse cuenta que la primera división no es simple, que siempre tiene que rendir. Pero vamos acompañándolo, ¿no? Gómez también, estoy contento con Gómez. Pero hay que seguir creciendo, ¿no? ¿Qué balance haces de este semestre en el cual hubo altibajos? Seguro. Nosotros somos los primeros que tenemos autocrítica, y yo también. O sea, hay cosas para mejorar. No está todo mal, hay muchas cosas positivas. El que lo quiere ver, que lo vea. El que no, nosotros seguimos trabajando. Aceptamos como siempre las críticas, queremos más. No, hemos perdido puntos que lo hemos perdido más por errores nuestros que por virtud de rival. Algunos que merecimos ganar y no pudimos. En el caso Racing y Arsenal, hemos ido a lugares difíciles, como es Boca, después ganó un clásico, y estuvimos bien. Y hemos perdido en lugares que no estaban los planes nuestros. Pero no perder, a lo mejor bajamos a actuaciones individuales y colectivas. Hay que buscar eso, que tiene que ver también con el crecimiento. Primera división no es fácil. Veníamos de tres años en otra historia. Está buena la reserva, con mucho futuro. Este club tiene futuro. Entonces, el futuro lo vamos forjando día a día. Como jefe de grupo, hablame del vestuario. ¿Cómo vivían los momentos que daban los resultados? ¿Cómo se vivía la semana? Pero de los jugadores en sí. No, nosotros estábamos tranquilos. Estábamos nosotros mismos. A ver, ni un día creemos que somos mejores, ni un día creemos que somos peores. Entonces, tenemos mucha autocrítica. Yo confío mucho en un plantel de esta característica porque tiene... A ver. Tiene resorte para salir, que salen dentro de ellos mismos, ¿no? Después, bueno, jugar alguno mal, otro más o menos, otro mejor. Luego, la gente que hemos traído ha cumplido, espero que ni él se ponga bien, ni un montón más dentro de las circunstancias que todo esto. O sea, habrá que buscar algo que nos dé los saltos de calidad, que es lo más difícil. Siempre hay que retocar los planteles y el fútbol es así. Alguno se irá, otro vendrá. ¿Empezaste a hablar ya con alguno de los muchachos de aquí, por ahí, que a lo mejor no continuará? No, 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 no hablé con ninguno porque, en definitiva, firme, firme, no tenemos ninguna oferta, nada. Estaba lo de Paul, que ya está. Y bueno, estoy contento con lo de Magallán de hoy. Y bueno, vamos creciendo, vamos creciendo entre todos, ¿no? En el sentido de, a ver, un error lo podemos cometer una vez, dos veces no. Miguel, como 26 puntos se lograron, ¿cuán conforme te vas a partir de...? Para allá de los puntos, porque en definitiva, todavía faltan 19 fechas más y tenemos que seguir buscando... Estamos bien de local, creo que hoy de visitante ganamos dos partidos, Belgrano y Argentino. Creo que merecemos, o sea, tenemos que buscar algo lo que cuesta en el fútbol argentino, ¿no? Ganar de visitante.